Somos Visión Cisari, dale like, suscríbete y activa la campanita Somos Visión Cisari, dale like, suscríbete y activa la campanita Somos Visión Cisari, dale like, suscríbete y activa la campanita Somos Visión Cisari, dale like, suscríbete y activa la campanita Somos Visión Cisari, dale like, suscríbete y activa la campanita ¡Suscríbete! 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 ¡Chivito! ¡Echo! ¡Los familias Gutiérrez! ¡Salud! ¡Y don Dios a la venida de la Cruz! ¡Los familias Aire! ¡Los familias amigos de Chivo! ¡Los familias! ¡Los familias! ¡Los familias! ¡Así! ¡Así! ¡Los familias! Si te gustó nuestro video dale like, comparte y suscríbete, somos Visión Cisari.